Pues es para felicitarlo Miguel Ángel porque obviamente como usted lo decía al principio hoy en día es muy difícil ver personas como usted defendiendo verdaderamente a quienes deben de ser defendidos y muchas veces defienden a quien, al opresor a quien hace el mal y pues lo felicito por la maravillosa profesión y por lo que está haciendo yo creo que todos los que están viendo esta entrevista se enorgullece de una persona como usted, como colombiano de estar representando al derecho real como debe ser y de la manera precisa yo quería hacerle una pregunta saliéndome un poco ya del caso de Merlano en su entrevista con María Jimena Duzán usted dijo salir decepcionado sobre su proceso con el pacto histórico cuéntenos cómo sigue el apoyo al pacto histórico cómo la ve ahí, cómo está pues independientemente de los traumas que pueden haber ocurrido en ese proceso personal de ingresar a la política creo que en realidad mi verdadero escenario es la justicia Fabián, fundamentalmente más allá de cualquier otra aspiración electoral ese evento pues no fue tan afortunado fue invitado a encabezar una lista a la cámara donde finalmente pues tuvieron en consideración otros otros nombres y otros protagonismos pero sigo convencido Fabián, Ricardo y Isabel que el pacto histórico y Gustavo Petro son la mejor alternativa para el desarrollo y para el destino del país porque no hay otro grupo que incluya dentro de sus estructuras esa comunión de líderes de la defensa del medio ambiente de la defensa de población vulnerable de líderes sociales y que si bien es cierto toda construcción política es imperfecta y habrá desacuerdos sobre los nombres es el mejor o la mejor opción desde el punto de vista de la representación y soy hoy el primer defensor del modelo del pacto histórico y de la campaña presidencial del señor Gustavo Petro Dentro del mismo orden de ideas no sé si María Isabel me lo permite aquí nosotros tenemos digámoslo así como colombianos muchas dudas con respecto al poder judicial ¿qué se puede hacer? ¿habría que hacer una reforma a la justicia de todas maneras? ¿o qué se podría hacer ahorita cuando si gana el pacto histórico y si no gana también ¿qué se podría hacer? Mire, yo no creo tanto porque además casi todos los presidentes que llegan al poder acuden a los criterios de reformas más que reformar los libros y las constituciones hay que reformar la educación hay que reformar las conciencias a través de las revoluciones las educativas, las económicas entonces yo lo que creo es que la fortaleza del sistema judicial depende de las personas que la integren debemos nombrar ciudadanos y ciudadanas honorables en el ejercicio de la justicia y estoy seguro que a partir de ahí se desplegará una suerte de beneficios en el tema de justicia porque podemos tener una constitución perfecta Fabián entre otras la constitución colombiana pone como todas como todas las constituciones la dignidad humana como esencia en la construcción democrática pero ninguna la cumple como les decía el mercado hoy está por encima de la dignidad humana entonces es simplemente construir y cumplir y ejecutar lo que ya tenemos en el papel pero se hace con los mejores y las mejores personas en el país no importa a qué partido pertenezca el ministro de educación debe ser el hombre mejor formado o la mujer mejor formada del sistema educativo que lo conozca desde adentro la justicia debe estar comandada por hombres y mujeres dignos representantes de un sistema judicial ético estructurado riguroso esa es la única forma de cambiar los modelos estructurales claro que sí Miguel Ángel claro esa es la única la única salida esta noche quiero invitar les tenía una sorpresa no le había dicho a Ricardo ni a Fabián me encantan las sorpresas tenemos una invitada muy especial una colega que trabaja muy fuerte también aquí en Suiza por los derechos humanos por la expresión por lo que pasa en Colombia y defender un poco eso que no se dice y se trata de vándalos de Sofía Ponce está con nosotros y bueno Sofía tenía unas preguntas para Miguel Ángel y bueno bienvenida bienvenida muchas gracias Ricardo María Isabel Miguel Ángel buenas noches queríamos hablarle de otro de los casos que está llevando en este momento y que es también de interés nacional sobre el presunto soborno de testigos y fraude procesal de Álvaro Uribe Vélez donde usted representa a la víctima de Yanira Gómez y que está en este momento en las audiencias y queríamos preguntarle cómo va ese proceso es una gran pregunta un gusto verla nuevamente es uno de los procesos más importantes de la historia judicial colombiana o quizá el más importante de la historia judicial colombiana porque además incluye al hombre más poderoso de la historia reciente del país con la precariedad del sistema judicial entonces esta simbiosis significa que se debe actuar con la suficiente rigurosidad en este momento estamos en una de las partes más complejas de ese expediente que es una solicitud de preclusión por parte de la Fiscalía General de la Nación que busca cerrar la investigación en favor del presidente Uribe recordemos que el presidente Uribe renuncia a la Corte Suprema de Justicia evadiendo un poco esa posición y regresando a la Fiscalía General de la Nación que como les advertía es un ente de bolsillo del gobierno de turno y a su vez Álvaro Uribe Vélez es el jefe natural del gobierno de turno entonces significa que los obstáculos han sido complejos y serán complejos hacia adelante tengo una limitación desde el punto de vista de las precisiones fácticas del expediente porque el juez o la jueza del caso estableció la reserva para evitar los juicios paralelos pero lo único que les puedo advertir con suficiente seguridad es que daremos una batalla ejemplar para dignificar a las víctimas y para reivindicar el concepto de la justicia será una batalla difícil lo seguimos haciendo el 10 de marzo termina esta etapa de la solicitud de preclusión y esperamos tener noticias alentadoras para la administración de justicia y para las víctimas muchas gracias si me voy a ver Isabel queda un tiempo una pequeña pregunta Miguel Ángel si si eso te va a decir porque la corte la corte todavía está estudiando la petición de Gonzalo Guillén de ser reconocido como víctima es eso algo que podría todavía suceder en este caso si podría suceder Gonzalo Gonzalo y yo de hecho ingresamos en el mismo momento a hacer la solicitud de representación de víctimas él con unos argumentos muy específicos donde dentro de la decisión de la corte suprema de justicia de imponer medida de aseguramiento se incluyen algunos aspectos sobre la intervención de Gonzalo en el caso de Deyanira Gómez eran unos eventos también de intervención de Deyanira sobre la retractación de su entonces esposo Juan Guillermo Gonzalo entonces Gonzalo pues apeló a esa decisión hoy es una es un debate que está ante la corte suprema de justicia esperemos que la corte tome una decisión en derecho y Gonzalo pueda ser reconocido finalmente como víctima voy a hacer una pregunta a ese nivel muy muy rápida claro nos quedan tres minutos cinco minuticos en caso en caso de que se pierda que Uribe gane se puede considerar que se agotaron todos los recursos jurídicos a nivel nacional y puede haber apelación ante la corte interamericana de derechos humanos o cuál sería una etapa anterior sí aquí ese debate interno todavía será largo Ricardo en la eventualidad de que salga cualquier decisión en favor o en contra serán apeladas esa segunda instancia tomará una decisión sobre la cual también serán susceptibles acciones constitucionales lo que significa que será tarde o temprano la corte suprema de justicia su sala penal la que termine cerrando el capítulo a nivel interno y todo eso no es suficiente después de ese largo periodo pues entonces habrá que acudir a las instancias internacionales mientras tanto Ricardo a pesar de todo lo que he pudido entendir en esta intervención confío en la justicia más allá de la justicia colombiana confío en la justicia como concepto metafísico como criterio estructural de que las investigaciones sean rigurosas y se hagan como deben hacerse para la salud democrática Miguel Ángel me abandero un poco por el sentimiento de impunidad que hay enormemente en todos los colombianos porque desafortunadamente como decimos nosotros la justicia es para los de Ruana ¿qué se puede hacer al respecto? yo volvo un poco a la pregunta si ahorita ganara el pacto histórico por ejemplo eso podría haber un cambio realmente en la cuestión de la justicia o sea ¿qué se podría hacer para que no haya tanta impunidad o por qué hay tanta impunidad ¿qué podemos cambiar nosotros los colombianos si podemos apoyar algo o qué se puede hacer? La pregunta es muy importante para allá mire hay impunidad porque el sistema de justicia está construido sobre intereses particulares lo que significa que los entes de control están a cargo de funcionarios que responden a intereses o económicos o de poder es decir que lo que les interesa son satisfacer necesidades políticas y no satisfacer las necesidades de la comunidad por eso a los entes de control no les interesa hacer justicia le interesa como funcionarios de bolsillo cumplir los designios del poder estructural una vez instituido un sistema democrático real serán elegidas las mejores personas o los mejores funcionarios o funcionarias para el ejercicio del poder punitivo ¿qué significa eso? que ya estos funcionarios no estarán al mando o jerárquicamente sometidos a los intereses del gobierno de turno sino a las necesidades de los ciudadanos seguramente en ese ejercicio tendremos obstáculos porque repito no hay ejercicio político perfecto pero lo que significa la llegada del progresismo de una bancada fortalecida en el Congreso es que esos contrapesos serán reales y aquí no estaremos entonces en un comité de aplausos al presidente de la república sino que estaremos actuando con dignidad y los funcionarios solamente responderán al imperio de la ley y no a las órdenes dadas desde el ejecutivo esto es Fabián lo que debe cambiar y así entonces la justicia se verá reflejada en la ciudadanía muchísimas gracias Miguel Ángel de Río por estar esta noche con nosotros muchísimas gracias Ricardo Fabián Sofía de Vándalos y muchísimas gracias a todo el equipo de acciones internacional por el apoyo por la ayuda y obviamente a Suiz Latino FM por abrir siempre sus puertas a estas emisiones tan interesantes sobre Colombia y su problemática así que hemos llegado al final de este programa de Hablando con Mías y agradezco inmensamente a todos los oyentes y las personas que están siempre apoyándonos y siguiéndonos en todas nuestras redes ya saben que cada jueves estaremos aquí hablando de Colombia su problemática y todas las personas que quieran escribirnos haciendo sugerencias sobre denuncias y lo que necesiten estos micrófonos es de ustedes colombianos en Colombia y en el extranjero así que muchísimas gracias Miguel Ángel y todos ustedes por estar con nosotros gracias a todos por la invitación maravillosa comunión entre todos se los agradezco muchas gracias es realmente un placer y un honor así es muchas gracias María Isabel y saludos a todos los seguidores que comentaron aquí en el chat no podemos pasar los mensajes pero muchas gracias y compartan este video a Miguel Ángel a nuestro invitado y pues a Isabel es un honor también y nada muchas muchas gracias por estos espacios están maravillosos muchas gracias María Isabel por la invitación Miguel Ángel todavía ni Ricardo muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos 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 ¡Gracias!